Muy buenas, soy Apo, coach y jugador del equipo profesional de Míticas Plus de Sloth, y hoy os traigo la guía de Amanecer del Infinito, el Ascenso de Murozón. Al inicio de la mazmorra nos encontraremos con una sala en la que deberemos matar a la mayoría de enemigos para invocar el boss. El primer enemigo del clavaremos será el Vanguardia. Su habilidad será atajo desgarrador, un frontal al tanque que deja un sangrado acumulable. Esta habilidad no persigue al tanque, por lo que él también podrá esquivarla. También tendremos a los magos. Con su habilidad, salva corrosiva, hará daño de área a todos los jugadores. También aplicará un debuff de daño mágico que además lentizará. Proyectil del Tiempo, castillo de daño arcano al tanque. En esta zona hay tres minibosses. El primero de ellos es Balou, el Vigilante Betusto. Tendrás las siguientes habilidades. Golpe temporal, círculos en el suelo que deberemos esquivar. Hacen daño y empujarán si nos golpean. Balou Arte Titánico. Una cúpula donde todo el que esté dentro recibirá un 50% menos de daño. El tanque deberá sacar a los enemigos de dentro. El siguiente boss es Lerai, la doncella Betusta. Sus habilidades son Radiancia Ancestral. Un casteo de daño en área. Orbe de contemplación. Invoca un orbe en dirección a un jugador. Stunea y hace daño si golpea. El orbe volverá hacia el boss haciendo el mismo recorrido. Por último tenemos a Spurlock, el centinela Betusta. Su mecánica principal es Tormenta de Arena Protectora. Salta a una ubicación aleatoria y se pone un área alrededor que impide atacar desde fuera. Solo podremos usar habilidades entrando en esa área. Esto será relevante para la habilidad Presa Implacable. Stunea y atrae a un jugador hacia el área. Alguien deberá entrar en la zona para interrumpirle. Una vez hemos limpiado la sala de enemigos aparecerá el primer boss, Tyr. Este contará con las siguientes habilidades. Chispa de Tyr. Un debuff a dos jugadores que cuando es dispeleado o expira hace daño de área. Dispelearemos uno rápido y dejaremos que el otro expire para que no exploten a la vez. Aniquilación infinita. Un cono frontal hacia la dirección de un jugador aleatorio. Deberemos esquivarlo. Golpe Divisorio. Daño de área que se reparte entre todos los jugadores que lo soqueen. Si no hay un mínimo de dos jugadores dentro, el boss ganará un buffo de daño aumentado durante todo el combate. Cuando el boss se quede sin energía hará succionar Piedra de Juramento. Una interfaz en la que el boss irá hacia la roca central y se pondrá un escudo de absorción. Aparecerán las esencias temporales. Unas bolitas que irán hacia la roca y que deberemos parar los jugadores. Estas nos darán un buffo de 10% de celeridad y movimiento por cada acumulación hasta un máximo de 5. Si alguna llega a la roca, aumentará el escudo del boss. Por último, el boss hará ataque titánico. Un frontal de daño físico al tanque que también lo empujará. Una vez muerto el primer boss nos encontraremos con el primero de los dragones, el Vigía Infinita. Todos los dragones de la mazmorra comparten la habilidad Maldición Intemporal. Unos círculos en el suelo que deberemos esquivar, ya que ponen un debuff de daño mágico y aturden si no lo hacemos. Este dragón en concreto también tendrá Furia Infinita. Daño de área a todos los jugadores durante cinco segundos. Cuando el Vigía haya muerto, nos abrirá la puerta al pasillo que desafiará nuestra habilidad, con una infinidad de mecánicas de movimiento. Una vez superado este pasillo nos encontraremos con dos dragones. Ambos tendrán la habilidad Maldición Intemporal, los círculos que debemos esquivar. Pero cada uno de ellos tendrá una mecánica adicional. El Diversionista del Infinito tendrá la Furia Infinita, pulsos de daño en área a todos los jugadores. Y el Saboteador Infinito tendrá la Exhalación Bronce, un frontal al tanque que le sigue, y además le dejará un debuffo de daño. En esta zona de la Mazmorra tenéis a la Fusión Temporal con su habilidad Golpe Triple. También a la Anomalía de la Línea Temporal, que hará florecer y desenredar Madeja Temporal. Y por último la Divergencia Temporal, con el Golpe Doble. Estos enemigos se repiten de la Mazmorra la caída de Galakrón. Si queréis verlo con más detalle podéis ver la otra guía que está en el canal. Las Fusiones y las Divergencias Temporales al morir harán una explosión de daño, que también limpiará el suelo, permitiéndonos seguir avanzando. En esta zona también tendremos a un enemigo nuevo, la Maga de Falla Infinita. Sus habilidades serán... Quemadura Infinita, un debut de daño mágico que también ralentizará a un jugador aleatorio. Explosión Temporal, un casteo de daño arcano al tanque. Una vez limpiada la zona de enemigos, cogeremos uno de los portales para ir hacia los bosses. En esta ocasión hemos decidido ir a Lózar primero. Justo antes de la sala del boss nos encontraremos con dos enemigos nuevos. El Cronaxie. Sus habilidades son... Erupción Cronal. Círculos en el suelo que aturden. Enlace Temporal. Se vincula con un jugador aleatorio creando una absorción de daño y sanación. También tendremos al Péndulo. Con su habilidad Az Temporal hará un canalizado a un jugador aleatorio, que a su vez dejará unos círculos alrededor del mismo jugador. Cuando entremos a la zona de Lózar tendremos que matar a dos rondas de enemigos para invocar el boss. En la primera ronda tendremos al Destructor de la Alianza, con su habilidad Mortero Volátil. Lanzará unos proyectiles que explotarán al impactar, dejando un sangrado. También hará desplegar bombarderos enanos. Unos Hatch Bomba que fijarán a jugadores. Una vez muerto el Destructor aparecerán dos enemigos nuevos. El Caballero de la Alianza. Con sus habilidades Grito Alentador. Un buffo que aumenta el daño y la vida de los aliados cercanos. Y con Embate Hendedor. Frontal que hace daño y reduce la armadura en un 10% por cada acumulación. Acompañando a los Caballeros estará el Paladín de la Mano de Plata. Este hará Consagración. Lanzando un área que hará daño a los pies de un jugador. También hará Luz Sagrada. Un casteo que sanará a un aliado. Y al fin aparecerá Lózar. La primera habilidad de la que hablaremos es Golpes Mortales. Dos golpes al tanque que aplicarán un sangrado de 75% de reducción de sanación. También hará Ola de Choque. Un cono frontal que lo repetirá tres veces seguidas en diferentes direcciones. Este es un buen momento para explicar el sentido de batalla. Las habilidades del boss también harán daño a los NPCs que están por la sala. Cada vez que este acabe con uno de ellos ganará una acumulación. Estas acumulaciones se consumirán cada vez que dé un golpe cuerpo a cuerpo. Cuando una acumulación sea consumida hará daño de área a todos los jugadores. El boss también dispondrá de grito de batalla. Un daño en área a todos los jugadores que no podremos evitar. La última mecánica propia del boss será Filotormenta. Saltará sobre un jugador y girará haciendo daño a su alrededor mientras le persigue durante 6 segundos. Durante todo el combate el boss hará por la alianza, invocando a Tresars con sus propias habilidades. Tendremos al Lacayo, que lo único que deberemos hacer es tanquearlo. Al Arquero, con su disparo, a un jugador aleatorio y con Flechas Dentadas, un disparo que dejará un sangrado. Y por último al Conjurador, con Ventisca, un área de hielo y con Bola de Fuego, un casteo hacia un jugador aleatorio. Una vez muerto Lózar usaremos de nuevo los portales para irnos a la zona del siguiente boss, Morchi. Justo antes de entrar en su sala tendremos a tres enemigos nuevos. El moldea Olas, con su habilidad Tromba Espumosa, unos círculos en el suelo que deberemos esquivar. El moldea Tiempo, con su habilidad Arena Vertiginosa, daño físico a un jugador que también lo desorientará. Y el Cazamareas, con Capón Empapado, daño de escarcha al tanque que lo ralentizará. Cada uno de ellos tendrá una habilidad adicional. El moldea Olas, con salva de descarga de pescado, hará daño de área a 40 yardas. El Cazamareas, con la mordedura babosa, hará daño a un jugador cuerpo a cuerpo que le dejará un sangrado. Y por último el moldea Tiempos, con su habilidad Ayuda del Milenio. Un canalizado a un aliado cercano que le dará un escudo y que además hará daño de área a su alrededor. Y ahora sí, llegamos a Morchi. La primera habilidad de la que hablaremos será Explosión de Arena, un frontal hacia el tanque. Una de las mecánicas principales del combate será Más Problemas. El boss se dividirá en varias copias. Deberemos buscar a la Morchi verdadera. Nos fijaremos en su pelo. Las copias falsas llevarán complementos en su cabeza. Cuando encontremos a la verdadera deberemos colocarnos a su lado, ya que al terminar Rafa se hará Aliento de Dragón, un frontal de todas las copias hacia el centro de la sala. El boss también hará trampas temporales, unos círculos por la sala que al pisarlos harán daño en área y enraizarán. Esta habilidad la usaremos a nuestro favor para los rostros familiares. Unas copias de cada jugador que nos fijarán. Deberemos llevarlos hacia las trampas, pero cuidado, no las metamos todas de golpe, ya que podríamos morir. También podemos usar habilidades propias para dejar las paradas. Una vez hayamos terminado con Morchi solo tendremos un pull para llegar al último boss. En él tendremos al maleante temporal. Su habilidad más importante es el desplazar con secuencia. Un castillo de daño en área que además le pondrá un escudo enorme de absorción de daño. También hará Cisma del Infinito. Un castillo de daño en área que además dejará unas rayas que van rotando por la sala. Acompañando a los maleantes estará el Destripador Infinito. Con su habilidad de exhalación bronce hará un frontal al tanque que le dejará un debut de daño mágico. También hará Furia Infinita. Pulsos de daño en área a todos los jugadores. Y al fin llegamos al último boss. El Cronolord de ellos. La mecánica principal del combate será Orbe de la Infinidad. Dos círculos bajo los pies de dos jugadores. En ellos caerá un orbe cuando el jugador salga del círculo. Deberemos coordinarnos bien ya que no pueden caer a la vez. Cuando un orbe toque el suelo nos pondrá el debuff Nova de Infinidad, haciéndonos daño y aumentando el daño que recibimos cuando cae un orbe. En fase 1 el boss hará invocar Guardian del Infinito. Unos arts a los que deberemos hacer focus ya que al matarlos le quitaremos un 20% de vida al boss. La habilidad principal de estos arts será Quemadura Cronal. Un debuff de daño mágico a un jugador aleatorio que deberá ser dispeleado lo antes posible. También hará Ráfaga Infinita. Casteos de daño inevitable. Por último, mientras este art siga vivo, cada 10 segundos invocará unos soldados, que simplemente deberán ser tanqueados. Otra de las mecánicas del combate será Aliento Temporal. Un frontal hacia el tanque creará una gran cantidad de daño arcano. También le dejará un debuff mágico durante 10 segundos. Cuando matemos al cuarto art el boss pasará a fase 2. Durante 4 segundos nos lanzará unos círculos que deberemos esquivar. Después aterrizará para iniciar la fase. Estos círculos dejarán unos charcos en el suelo que deberemos pintar bien ya que duran 2 minutos en el área. En esta fase ya no tendremos arts con los que lidiar. Solo nos enfrentaremos a de ellos. El boss mantendrá el frontal del tanque y los orbes, pero ganará la habilidad Corrupción Infinita. Lanzará unos charcos igual que en interfase que deberemos esquivar. Debemos lidiar con las mecánicas mientras pintamos la sala de forma eficiente. Y con esto doy por concluida la guía de Amanecer del Infinito el Ascenso de Murozón. Espero que os sea útil para vuestras míticas y recuerda, estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch para resolver cualquier duda. No olvides suscribirte al canal ya que esto es solo el inicio de todo el contenido didáctico que publicaremos.